If anyone arrives at our southern border after midnight tonight, they will be presumed ineligible for asylum and subject to steeper consequences for unlawful entry. Otra vez la puerta 42. La diferencia de horarios con la capital de Estados Unidos, dos horas, puso en desventaja a cientos de migrantes que no pudieron escabullirse por la última rendija abierta del título 42. En Washington era más de la medianoche, en el Paso Texas pasaban de las 11, cuando de súbito apareció una caravana de autobuses y camionetas conocidas como perreras, que soldados de la Guardia Nacional y agentes de la patrulla fronteriza resguardaron con celo, e incluso atravesaron vehículos para estorbar el tiro de las cámaras. Así llegaron por los primeros detenidos bajo el título 8, por quienes quedaron atrapados en el cambio de políticas migratorias que aquí entraron en efecto antes de lo esperado, como si se tratara de una desgracia marcada por los usos horarios. En Washington, en la costa este, era hora de ejecutar las advertencias. En el Paso del Lado Oeste, los lamparazos que quebraron la noche avisaron que la oportunidad de cruzar la frontera sin consecuencias había terminado. Un activista anti-inmigrante se plantó a la salida de los autobuses y gritó todo eso que combina con lo dicho por el expresidente Trump y sus seguidores. No agredió a quienes eran conducidos a los centros de detención, pero no desaprovechó la oportunidad para remeter contra los payasos, los demócratas, los de Washington y los del Paso. De las once y media de la noche y hasta casi la una de la madrugada, los vehículos continuaron llegando, anunciándose con destellos que se hacían grandes en las polvaredas. Por la mañana, ya con todo Estados Unidos montado en el Título 8, la segunda operación limpieza continuó. Junto al río Bravo, las autoridades desplegaron otra tira de alambre con navajas a lo largo del bordo para complicar el acceso y marcaron un nuevo camino para vehículos, una nueva frontera luego de la línea y antes de llegar al muro. Cerca de la última esclusa, los migrantes eran cateados, luego llevados al muro para abordar los autobuses. Caminaban con las manos cruzadas por detrás y la cabeza agachada, ademán, claro, de que se trata de una detención. La frontera cerrada nunca ha sido un lugar agradable, pero hoy esta mañana, la de Juárez el Paso, parecía más cárcel que nunca. No puedo dejar de pensar de que fue una maniobra, y en este caso macabra, podremos decirle, o malintencionada, en el sentido de que pudieron haber hecho el procesamiento más temprano, antes de las 10, para que no tuvieran los migrantes o refugiados algún castigo criminal. Doce horas después de iniciado el operativo, las últimas 45 personas cruzaban la puerta 42. Algunos se tomaron hasta tres meses para llegar a este lugar, como los migrantes que echaron a andar desde Venezuela, todo para subirse a un autobús. ¿Qué sigue para ellos? ¿Cuántos lograrán quedarse en este país? Solo el 5% de los solicitantes de asilo lo consiguen. El resto lo seguiré intentando, buscando entrar a Estados Unidos por nuevas puertas 42. Si hacemos cuentas y empezamos a comparar, no hay mucha diferencia entre la frontera de Trump y la frontera de Biden. Buenas noches. Así termina la semana. Cinco de cada 100 personas de las que hemos visto estos días tratar de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con la estadística, sí tienen suerte cinco de cada 100. Cinco de 100. Quizá consigan un documento que les permita estar un tiempo en Estados Unidos. Para los otros 95 es una derrota, una derrota dolorosísima, porque en esta ocasión alguien les había sembrado una ilusión, una ilusión de que se podría en estos días entrar a Estados Unidos y quedarse. Es una gran derrota, pero ahí está la historia de esos 95 que veíamos, 95 de cada 100 que están siendo regresados a México o a sus países. Más de uno de ellos, muchos de ellos y quizá la inmensa mayoría de ellos, es probable que vuelvan a intentar llegar a Estados Unidos. Esa es nuestra historia y así ha sido desde hace muchos, muchos años.